¿Se quieren ir a su casa? Pues aquí estamos los queremos mucho, cabrón. O sea, ustedes quieran. Muchas gracias. ¡Pisionero! ¡Ponelo para arriba! ¡Pisionero! ¡Mis hermanos! ¡Pisionero! ¡Mis hermanos! ¡Pisionero! ¡Mis hermanos! ¡Pisionero! ¡Mis hermanos! ¡Ven a la cara! ¡Mis hermanos! ¡MisAM to Gokot! ¡P Auch! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Nos vemos en el día! ¡A своюauc contributes a todo! ¡Mis hermanos! ¡Yu! ¡Mis hermanos! ¡Viva! ¿Por qué no se puede ver? ¡Eras más fuerte! ¡Eras más fuerte! ¡Misionero! 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 Siumuotßen ¡Misionero! ¡Misionero! Y te vas a bajar con el que te pese Tu vida no me quese Tu vida no me quese Tu vida me sin miedo a tu mar Se ha de ser Tu vida haces el riesgo Tu vida haces Eras más fuerte Que el mundo Tu vida haces Tu vida haces Tu vida haces Que el mundo Tu vida haces Qué el mundo Qué el mundo Qué el mundo Qué el mundo Questa la vida Llenar ... Eras más fuertes que mi propia voluntad 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 Eras más fuertes que mi propia voluntad